Cuatro personas murieron y al menos 13 quedaron heridas tras un bombardeo ruso contra un centro de distribución de ayuda humanitaria en la ciudad de Orifit, situada en la región de Saporilla, en Ucrania. El gobernador regional ha calificado este ataque como crimen de guerra. Este pueblo está cerca de la línea del frente, donde las fuerzas ucranianas están llevando a cabo una contraofensiva que avanza lentamente. El tipo de bomba guiada usado en este ataque tiene una autonomía de varias decenas de kilómetros, lo que permite a los aviones que las disparan lanzarlas contra sus objetivos sin acercarse a la zona. El general Valery Gerasimov, que no había sido visto desde la rebelión del grupo Wagner, reapareció este lunes. La semana pasada, el viceministro de Defensa ucraniano informó que las fuerzas ucranianas habían liberado un total de 37,4 kilómetros cuadrados en el este y en el sur de Ucrania. Y ha asegurado que las tropas han hecho un avance definitivo de la contraofensiva al sur de y el primer lugar. Y ha asegurado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo un par de las fuerzas ucranianas. Y ha asegurado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo un par de